... Recta final del programa, enseguida vamos a hacer un último conexión, como nos anunciaba Juan, al principio del programa, si es posible, con esa alfombra roja, es el récord, el libro récord de los Guinness, lo diré bien, en este centro comercial que se acaba de inaugurar y que montaron una alfombra, bueno, lo saben o esto, desde la Plaza de la Catedral hasta el centro comercial, unos 6 kilómetros aproximadamente. Hablamos de música, de música clásica, de la local, las pasadas semanas hablábamos de este domingo de solistas, que es como se venía a llamar, un apoyo a jóvenes intérpretes para darles un poco más de protagonismo, hablábamos con el director de la local, con Michael Tomás, y para este domingo hay también un concierto, la verdad que muy chulo, de alguna forma se estrena el curso con un cuarteto de piano, aparece Michael Tomás, que es violinista, aparte director de la orquesta, junto con José Vérez como violinistas, Clara García Viola, Paloma Oliver, violonchero, y una sevillana que llega como invitada, que es una gran pianista, y que quisiera presentarles dentro de unos instantes antes de verla, antes la vemos, mejor dicho, sentada en el piano, y escuchamos su música, como interpreta. Adelante. ¡Suscríbete! Dómago 28, a las 8 de la tarde, en ese precioso edificio, en el Paseo de la Almería, que es el Círculo Mercantil de Almería, esos domingos de cámara, cuarteto, local, con esta pianista sevillana como invitada. Cristina Lucio Villegas, bienvenida, buenas tardes. Muchas gracias. Pianista y directora de orquesta. Efectivamente. Eso es, esto que no se olvida. Que ya vais siendo más, las mujeres que... O hacéis con la batuta delante de una orquesta. Sí, sí, sí. Eso está bien, ¿no? Ese paso de levantarse del piano para acercarse y dirigir la orquesta, ¿esto fue algo paralelo a los estudios de piano? No realmente, surgió un poquito después. Sí, sí. A mí siempre me había interesado mucho el mundo sinfónico, porque tuve la suerte de formar parte de la Joven Orquesta Nacional de España, unos años, y claro, trabajando tan de cerca con directores y demás, siempre me entró el bus y anillo. Y tuve la buena suerte de que en un determinado momento de mi carrera, pues me crucé con un compañero que es director de orquesta y me animó realmente a empezar. Y bueno, estoy contentísima de haber empezado y de seguir en esa línea. Estamos comentando que es tu segunda visita a Almería. Es decir, la primera no me dio tiempo a muchas cosas, sobre todo ni a darme una vueltecita por la ciudad, porque vine para presentarme a un concurso, el cual gané, por cierto. Año 2009, un concurso de piano en homenaje al gran pianista y compositor Manuel de Lacla, un personaje muy conocido, querido, en esta ciudad. Sí, lo sé, lo sé. Ese fue tu primer contacto con esta ciudad. Sí. Y siempre te llevas un concurso a casa, ¿no? Sí, bueno, no puedo tener mejor recuerdo de Almería, desde luego. Bueno, a Maquil Tomás, al director de la OCA, de la Orquesta Ciudad de Almería, lo conoces, cuando él era el director de la Orquesta Joven Andalucía, lo cuenta en una nota de presencia que han mandado, ¿no? Sí, sí, tenemos una relación de hace muchos años, porque tuve la suerte de que él viniera también a la HONDE, de profesor invitado, y ahí realmente fue cuando le conocí más. Y efectivamente era la época en la que él estaba ya al cargo de la hoja. Y bueno, pues la verdad es que siempre he tenido mucho respeto por él y por sus ideas, y ahora estoy encantada de tener esta oportunidad. Está haciendo, y ha hecho ya, está haciendo un gran trabajo con la Orquesta Ciudad de Almería, sin lugar a ninguna duda. Este instrumento que elegiste, se imagino que desde pequeñita, es realmente apasionante, el piano. Sí, y además prácticamente es el instrumento que más se parece a la orquesta. Entonces, yo creo que al final... ¿Por qué es esto, este matiz? Bueno, primero tienes un rango de lo que es tesitura inmenso, prácticamente, yo creo que no igual a ningún otro instrumento, bueno, el órgano. Y luego tienes una capacidad de matices, de timbres que puedes sacar, que realmente llegan a dar colores muy orquestales, ¿no? Muy orquestales. Y ustedes saben una cosa, algo parecido, por poner un símbolo, aunque imagino que no es nada parecido, pero por situar un poco a mí mismo y a la gente que está en casa. Cuando a un actor le dan un guión para interpretar un papel, intenta meterse en el papel de ese personaje, el cual tiene que interpretar, y hacerlo de la forma mejor posible. Hay veces, incluso, cuentan actores y actrices que una vez terminado el rodaje es difícil sacar el personaje en el cual se han metido. ¿Cómo se afronta una partitura, una obra importante, cuando tienes que sentarte al piano, o en este caso, directamente dirigir una orquesta, pero sobre todo en este instrumento al piano? Sí, es un símil fantástico. Es estudio de guión, ¿no? Sí, sí, realmente es lo mismo. O sea, tú te tienes que meter en el papel, primero tienes que intentar entenderle al compositor, en qué circunstancias he escrito, qué es lo que quería transmitir, y luego lo tienes que hacer tuyo. Es como el papel de un intérprete, de un actor. Y tienes que sacarle el máximo partido a esa partitura y conseguir que la gente lo entienda y lo disfrute. Es la misma técnica. Bueno, respeto a todos los compositores, pero cuando uno interpreta, por ejemplo, a Chopin, a Beethoven, en fin, a grandes nombres, sobre todo pianistas, no sé, ¿hay cierto respeto, algo más importante que con otras partituras cuando te sientas al piano, en un teatro, por ejemplo? Más que por el compositor, porque efectivamente se le tiene el respeto a todos los compositores, evidentemente. Por la tradición pianística, igual, que pueda tener una obra, que sea una obra muy de repertorio, que todo el mundo conozca, entonces, bueno, pues tú tienes que intentar igual dar una visión muy personal para que eso sea más interesante, para que salga un poco de lo que todo el mundo oye. Pero los compositores, al final, todos son buenísimos. Imagino que al igual que te he acabado de preguntar que cómo se afronta una partitura, que a veces hay que ponerse, bueno, en la piel del compositor, cuando coges la patuta y te pones delante de una orquesta, que esto quizá alguien se lo ha preguntado. ¿Cómo es posible que una misma partitura, con una misma orquesta, o diferentes orquestas, siempre haya unos patices, algunos pequeños detalles que suenan diferentes? Y estamos hablando de la misma partitura. Ahí también deja el director, la directora en este caso, deja su impronta, su personalidad. Claro, para eso están los directores, efectivamente. El director, al final, yo lo considero casi como un catalizador de la reacción. O sea, la partitura va por un lado, los músicos, que son músicos en sí mismos, tienen sus propias ideas. Por supuesto. Están en otro lado y tú eres un poco el que tienes que conseguir que todo aquello confluya, sea como una comunión entre la partitura y los 90 músicos y tú. Y, lógicamente, si eres buen director, tienes que conseguir que hagan tu versión. O sea, tienes que ser suficientemente convincente y carismático como para llevarles a tu terreno y que quieran hacer tu versión. Y que estén totalmente convencidos de que es la versión. Es muy difícil, ¿eh? Claro. Pero, Gordo, es difícil de entenderlo, porque estamos hablando del mismo pentagrama, con los mismos silencios, las mismas negras, las mismas corcheas, las mismas fusas, en fin, todo igual, ¿no? Cogen una orquesta de un director y a otra orquesta y te pones a ti y suenan diferentes. Siempre hay, aquí al final viene el oído, conocer la partitura y la música, ¿no? Pero siempre lo que tú dices, suena algo diferente. Siempre está ese toque del director y que los músicos, como tú bien dices, te hagan caso, ¿no? Sí. De alguna forma. Bueno, normalmente los músicos de orquesta son muy profesionales. Por supuesto. Sí, en general, en general hacen caso. Luego también está la técnica del director, ¿no? Tú estudias para que tu gestualidad tenga un efecto en esos músicos, ¿no? Entonces, incluso desde el primer ensayo, aunque tú no hayas abierto la boca, solo la manera de coger la batuta, de dar una entrada, de respirar una entrada, ya produce un efecto diferente. Cada director va a producir un acorde diferente en ese momento. Y esa es la magia, un poco, ¿no? De que sea un arte viva, de que podamos, bueno, interferir en ella. Que vamos a escuchar, ahí te estábamos, que volvemos a imágenes depretando a falla. Compositores españoles también forman parte de tu repertorio, evidentemente, ¿no? No sé hasta qué punto están presentes en tu vida musical los compositores españoles. Pues mira, están muy presentes porque me encanta la música española, creo que es un valor tremendo que tenemos y que hace falta exportar y cuidar. Y desde luego yo intento siempre que programo, sobre todo en el extranjero más, intento siempre meter algo de música española porque además la gente lo aprecia mucho. Y bueno, tan comprometida estoy que, por ejemplo, dentro de un par de semanas, el próximo concierto que tengo es todo de música contemporánea española, entre los cuales hay tres estrenos de compositores españoles, con lo cual, sí, sí, a mí me encanta la música española y la toco con mucho gusto. Eres profesora de conservatorio, aunque actúe en el conversatorio de música de Madrid. En Madrid, sí. Aunque eres sevillana de nacimiento, pero actualmente me estabas comentando que vives en Bruselas. Vivo en Bruselas, por temas personales, sí. Pero vengo casi continuamente a España cada 15 días. De hecho está aquí. Y este domingo va a estar aquí, como digo, a las 8 de la tarde en el Círculo Mercantil, dentro de estos domingos de cámara, acompañados, mejor dicho, por dos violines, Michael Thomas y José Vélez, que es el concertino de la Orquesta Ciudad de Almería, Clara García Viola y Paloma Oliver Violonchela. De la música de Falla, que te debíamos tocar, algo de Albéniz, que también tengo ahí un pequeño fragmento, ¿vale? Vale. Pues escuchamos a Cristina. Adelante. Vale. Adelante. ¡Gracias! ¡Gracias! El domingo la podrán escuchar en directo, como digo, en el Círculo Mercantil, Domingos de Cámara. Estabas comentando que estabas ahí embarazada de tu segunda hija, en ese concierto, ¿no? ¿Dónde estabas en ese momento? Eso es un concierto en el Auditorio Cajasol de Sevilla, que está en la plaza del Ayuntamiento, pero es un sitio muy bonito. Aunque sea en privado, cuando te sientas al piano, ¿interpretas algún otro estilo musical que no sean partiduras clásicas? ¿El jazz, por ejemplo? No, no se me da bien el jazz. ¿No te gusta esto? No, no se me da bien. Sí, me gusta en su ambiente, pero la verdad es que no soy buena para eso. Lo tuyo es esto, ¿no? Sí, se lo dejo a los que saben hacerlo. Edwin, por tu experiencia y los años que llevas ya, incluso como docente y fuera de este país, formándote, antes lo comentábamos por encima, el nivel cultural musical, cuando hablamos de música clásica, en estos últimos años me comentabas, en fin, que hemos dado un paso o damos pasos importantes. ¿Qué esto ha cambiado de alguna forma, Cristina? Sí, yo dentro de la perspectiva que tengo, de igual 15-20 años desde que empecé a estudiar, bueno, un poquito más probablemente, sí que he visto mucho cambio, mucho avance. Hoy en día no es necesario irse fuera para tener profesores de altísimo nivel. O sea, en España hay muchos centros, en muchos centros públicos incluso, profesores de un nivel excelente. Si la experiencia internacional lo que te da es precisamente eso, experiencia, amplitud de miras, pero ya no es un tema exclusivo de salir por el nivel que puedas alcanzar, porque en España hay posibilidades fantásticas. Evidentemente siempre se puede mejorar. Claro, evidentemente. De hecho me estabas comentando también que muchos de los que se marcharon están volviendo, como formadores, como profesores, como docentes, ¿no? Sí, sí. Después de 15-20 años que han estado fuera. Efectivamente, igual ha habido una remesa de jóvenes que salieron hace 20 años a estudiar fuera, que han vuelto hace 10 o 15 y son precisamente los que están ahora copando los altos niveles de los conservatorios. ¿Tú cómo llevas esa faceta de docente, de enseñante, de maestra? ¿Te gusta? A mí me gusta mucho, cuando el alumno quiere aprender. Claro. Como todos, sí, no nos vamos a engañar. O sea, a mí me gusta mucho enseñar y siempre es más agradable si tienes un alumno receptivo que quiera aprender, lógicamente. Hay que ser muy disciplinado en el mundo de la música, ¿verdad? Hay que ser muy disciplinado. Tú bien lo sabes. Sí, yo igual quiera, sí. Son muchos años de carrera. Sí, son muchos sacrificios, pero es nuestra vocación. O sea, al final el que se dedica a esto es porque lo ama. No hay otra manera, sino... Has escuchado una vez decir, no sé si lo leí el otro día o alguien me lo comentaba, que las teclas negras del piano no sirven para nada. Digo, ¿cómo que no? ¡Oh, madre mía! ¿Cómo que no? No sirven para nada. Todo sirve, en el piano todo sirve, por suerte. Por supuesto que sirven los bemoles y sostenidos. Sí, sí, imprescindibles, por supuesto. Claro, bueno. Este domingo, como decimos, vuelvo a repetir, no se lo pierdan, que es un cuarteto y el pianista invitada que es hoy presente en esta pequeña entrevista a Cristina Albucio Villegas a las 8 de la tarde en el Círculo Mercantil de Almería. Venga, la escuchamos otro poquito ya que está en imagen y la despedimos. Venga, la escuchamos. Venga, la escuchamos. Bueno, ahí lo escuchamos interpretando a Albéniz, pero hemos estado hablando de este concierto el domingo de 28 a las 8 de la tarde en el Circo Mercantil. Le hemos hablado a Cristina de qué vais a tocar, qué va a sonar, evidentemente, que es muy importante. Sí, pues es un concierto muy bonito, tenemos un programa de música de cámara, la verdad es que es una de las disciplinas más bonitas, yo creo, de la música clásica. Y empezamos con una obra de Casado para violonchelo y piano, luego continuamos el cuarteto, va a tocar una obra de Turina, La oración del torero, es una obra maravillosa. Y posteriormente el cuarteto número 8 de Shostakovich, que es también una obra cumbre en su género, realmente. Y luego en la segunda parte interpretaremos todos juntos el quinteto de Schumann, con piano, que es una maravilla también. Entonces no puedo más que recomendar el programa, es fantástico. Un tanto romántico, una pieza que dedicó a su esposa en su día, ¿no? Este compositor. Como casi todo lo que escribió Schumann. Es que era una mujer muy carismática, clara, entonces... Bueno, los compositores musicales, al igual que los pintores, también tenían sus musas, ¿no? Sí, desde luego, bueno, más clara debió ser fantástica, fue musa de Schumann y de Brahms, o sea, que ya... ¿Un compositor favorito? Dime dos, tres. ¡Uf, qué complicado! Ya, no sé, sé que es una pregunta recurrente, pero, en fin, por curiosidad. Mira, pues te diré Brahms, por ejemplo, de música española, Falla, Albéniz, Schumann, siendo pianista, es que es... Es que va muy a la mano, es muy pianístico. No sé, todos, es que al final es todos, de Ravel, de Bicic, todos. Algunas partituras se quedan en la memoria, no todas, es imposible, pero ¿cuál tienes en tu memoria? En su momento se quedan todas, lo que pasa es que se van olvidando. En su momento, sí, pero... En su momento solemos tocar de memoria los pianistas, pero... En este disco duro de la memoria, donde guardamos lo que realmente nos gusta y nos interese, nos toca la figura sensible, seguramente que hay alguna partitura que no has olvidado. Sí, por ejemplo, mira, las piezas españolas de Falla, de las cuales hemos escuchado un pequeño fragmento, la sonata número 3 de Chopin, son obras que me han marcado mucho y, bueno, casi siempre vienen a la mano, ¿no? Aunque, efectivamente, si no las has practicado durante un tiempo, se acaban olvidando. Pasa con todo. ¿Has dicho que tienes dos hijas? Tengo tres hijos, dos niñas y un niño. Te pregunto esto, perdona esta pregunta de tu familia, por si ya se van acercando al teclado, ¿se sientan al piano? Sí, sí, se sientan demasiado, creo yo. ¿Se sientan demasiado? Porque se sientan siempre cuando me siento yo y entonces... No, la mayor ya hace iniciación musical, no sé si tirará más por el piano, yo creo que la veo más con un instrumento de cuerda, pero bueno, veremos, todavía es muy pequeñita, tiene cinco años solo, entonces, tiene tiempo. Al margen del piano, ¿qué es otro instrumento que a ti también te guste, personalmente? A mí me gusta mucho la viola, además, como directora de orquesta he tenido que estudiar un segundo instrumento y elegí viola. ¿Ah, sí? Sí, me encantan los instrumentos de cuerda en general, pero la verdad es que la viola, me gusta mucho el timbre, me gusta el hecho de que la puedas arropar así, ¿no? Que es como un poco... O sea, para convertirse en directora de orquesta, director de orquesta, hay que saber tocar dos instrumentos. En el sistema actual español, por lo menos, sí. Por lo menos, ¿no? Sí, lo que pasa es que no al mismo nivel, o sea, el segundo instrumento lo tocas a otro nivel, no es comparable. Pero bueno, tienes que conocer al menos la mecánica, si ser capaz de tocar un poco del otro instrumento. Pero te defiendes, ¿no? Me defiendo muy básicamente, pero bueno, me defiendo, sí. El que es un gambianista, el amigo Michael Thomas. Desde luego, ¿no? No vamos a comparar, ¿eh? Al margen del gran director de orquesta, ¿no? La verdad es que la gente que te va a acompañar, igual que José Vélez, que es el concertino. No conozco a Paloma ni a Clara, pero imagino que también... Sí, sí, no es acompañamiento realmente, vamos a hacer música juntos, no es acompañamiento. Ni ellos me acompañan a mí, ni yo a ellos, todos... Exacto, es mucho más bonito todavía. Vais a estar todos juntos. Exacto. ¿Le he dicho la hora y el día? El domingo a las 8 de la tarde, todos al círculo me encantan. Eso es, domingos de cámara, cuarteto, calco, un piano. Gracias, Cristina, por tu visita. Muchísimas gracias a vosotros, encantada. Bienvenido al día. Gracias. Hasta la próxima. Juan Dominguez, venga, la última conexión. Cuéntame cositas de la alfombra en el Centro Comercial Torrecárdenas. Adelante, última salida. Joaquín, lo prometido es deuda, decíamos en la plaza de la catedral, que intentaríamos estar, y aquí estamos un pelín después de lo previsto y programado, pero bueno, aquí estamos en el Centro Comercial Torrecárdenas, y estar viendo ahí, bienvenidos, 6 kilómetros, han llegado ya los últimos participantes. Hablamos con Fran Sánchez, que es el director general del Grupo... Absoluta. Absoluta. Fran, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos. Bueno, hoy una jornada importante para la ciudad de Almería. Ha sido un día espectacular y maravilloso, inesperado e inolvidable. Bueno, nos quedamos con la sensación, lógicamente, de la persona que digo que creo que tuvo una idea sensacional de colocar esta alfombra que se ha colocado, que se ha transformado en la alfombra más larga de la historia, y que va a pasar al libro Guinness. Entonces, todo hoy, como decía, un día importantísimo para Almería. Pues la verdad que sí, esto es una idea que nace de un grupo de profesionales, de grupo absoluto, y la verdad que al final de la idea se ha llevado a cabo una materialización que todo el mundo lo estamos viendo. ¿A dónde ha llevado? A que los almerienses y la ciudad de Almería disfruten de una experiencia única, y además muy relacionada con la historia de Almería y con el cine. Bien, aunque está muy reciente la llegada del último participante, pero creo que ya obran en vuestro poder los primeros datos que te robaría si eres tanable que nos pudieses facilitar. Pues mira, al final hemos tenido 5.333 inscritos. Que no está nada mal el un día laborable. Hombre, la verdad que esto ha sido a lo largo de varios días, desde que sacamos la publicidad para que la gente se inscribiera, pero es verdad que damos fe y hemos comprobado que a lo largo de la alfombra habrán pasado unas 5.000 y pico de personas por ella durante todo el día. Recolamos, lo decíamos también en el primer reportaje que hacíamos, que había seis puntos de alguna forma de comprobar que la gente venía, el checkpoint que me parece que se llama, para verificar que la gente venía haciendo correctamente el trayecto. Efectivamente, hemos visto que a lo largo del recorrido el número de participantes que han pasado por los seis puntos han sido en torno a 2.500. Con lo cual, ese es el número que entrará dentro del sorteo que celebraremos en un rato. Eso te iba a decir, el día 22 de diciembre, el día del gordo, y hoy el día del gordo, esta noche, el gordo del viaje para una persona, un premio de un viaje para dos personas a Follywood, madre mía. Claro que sí, estamos de hecho esperando que terminen los inscritos, los participantes, en hacer el recorrido. El punto de salida en la catedral se ha cerrado a las 7 y la llegada aquí a Torre Cárdenas, al centro comercial, será a las 8 y cuarto. Con lo cual, el premio lo daremos a las 8 y media. ¿Saldrá el ganador o la ganadora? ¿Qué técnicamente cómo se hace eso? Pues la verdad que lo hacemos a través de una aplicación que va con sus garantías notariales y estará todo. ¿Por qué va al lado el número del participante? Efectivamente, eso la aplicación lo hace aleatoriamente y está totalmente certificado. Para terminar, aparte del sorteo, otra serie de actividades programadas para esta tarde noche, ¿no? Bueno, sí, ahora mismo tenemos programado una serie de actividades que estamos viendo de diferentes profesionales disfrazados y caracterizados del mundo del cine que están haciendo... La situación de un DJ. Efectivamente, un DJ tenemos y a las 7 y media vendrá nuestro alcalde, vuestro alcalde de Almería y ya nuestro también porque nos sentimos almeriense después de esta experiencia y vendrá a recibir la entrega del récord Guinness. Frank, enhorabuena por todo esto que es maravilloso e importante para la ciudad de Almería en la parte que os corresponde que habéis colaborado, amigo. Muchas gracias. A nosotros nos gusta crear siempre eventos inolvidables e inesperados y en esta ocasión, la verdad, que ha superado todas las expectativas. Este pasará a formar parte de la historia de Almería. Gracias, amigo. Gracias a todos. Joaquín, pues Frank Sánchez, el director general, ha tenido la generosidad, la amabilidad de atendernos aquí en Abierto al Atardecer de Interalmería Televisión. Imágenes extraordinarias las que estamos viviendo, pero lo más importante es que el sorteo entre los más de 5.000 participantes que han intervenido en este recorrido de esta alfombra tendrá lugar hoy a las 8 y media de la tarde. Así es, 5.333 personas, el dato que aportaba este señor, las personas que han desfilado por esta alfombra roja desde la Plaza de la Catedral hasta este centro comercial recién inaugurado. Hoy se celebraba la inauguración del centro comercial de la Torre Cáceres. Mañana hay una fiesta en la Plaza Vieja para celebrar que Almería va a ser capital gastronómica el próximo año 2019. Mañana nos vemos 6 y media. Les espero. Hasta mañana. Almería Ciudad, tu ayuntamiento más cerca.